saluditos mis chicas como están bienvenidas nuevamente aquí a mi canal espero que a todos les guste este hermoso diseño que les traigo el día de hoy comenzamos bueno pues aquí como pueden ver pues mi clienta vino ya con sus uñas así a ella los estaré dejando aquí en la foto del set que le había hecho anteriormente y bueno pues ella simplemente se arrancó las uñas ella no viene nunca por refil ella siempre viene por diseño nuevo y pues así es como trae sus manos el día de hoy como pueden ver pues yo aquí estoy utilizando lo que es mi barrilito de papel este estoy removiendo el esmalte que trae en sus uñas y aparte trae como una base de esmalte abajo porque por la capa estaba un poquito gruesa se veía como si fuera acrílico pero no era acrílico era simplemente esmalte y bueno pues yo aquí con el mismo barrilito lo estoy quitando aquí se ve previamente pues que va muy rápido que es muy fuerte el limado que estoy dando pero no nada que ver pues debido a que el vídeo está editado y va a una velocidad más alta más rápida ya que el vídeo pues era arriba de 25 minutos pero pues este quise ponerle un poquito de velocidad para que no me faltara nada de el vídeo aquí yo les quise compartir un vídeo completo espero que les guste y les ayude un poco este videito bueno ya después de que esté removiendo todo completamente el esmalte de la uña ahí ustedes pueden ver pues ya le quite lo que fue su capa de de este brillito de su uña natural ya está lista para empezar a aplicar los tips como pueden ver pues estoy midiendo los tips este está la uña del dedo anular la trae muy corta y pues me decía que como que sentí un poquito de dolor pero es debido a que a la hora de que se jaló la uña artificial se vino su uña natural y pues esas son las consecuencias ella ya trae sus uñas demasiado delgaditas demasiado demasiado que yo tampoco lo quise limar demasiado con el el barrilito debido a que su uña es muy delgada pero pues simplemente tenía que quitar el esmalte y tenía que quitar esa capa brillosita de su uña para pues que la aplicación del acrílico durará un poquito más de tiempo de lo normal bueno aquí estoy buscando los tips de acuerdo a su tamaño como pudieron ver en el dedo del medio el tib queda un poquito más grande pero yo después empiezo a limar los tips a los laterales y pues quito lo que son los excesos no hice ese paso mis chicas se me pasó grabarlo ya me ha pasado varias veces en otros videitos pero no les hago este paso debido a que a la hora de limado pues este la cámara se mueve demasiado ustedes van a estar viendo en el vídeo y pues ya que todavía no encuentro una base especial para que quede el celular y no se mueva tanto la cámara pero bueno continuamos como pudieron ver aplique una capa de ph balanceador una capa de primer en su en sus uñitas y después aplique una segunda capa de primer antes de aplicación yo empiezo a trabajar con una manita y la aplicó lo que es el ph balanceador y el primer y ya cuando voy a comenzar con la otra mano pues la preparo ya que pues nuestras clientas tienden a estar usando el celular agarrarse el pelo o en fin entonces yo prefiero preparar la mano conforme vaya trabajando aquí estoy aplicando lo que es la capa de acrílico una perla muy pequeña y esto es pues para protegerla de la pigmentación del color que estaré utilizando ya que es un color amarillo banana este acrílico de color anda muy de tendencia así que espero que les guste bueno mis chicas pues ya que llegaron a esta parte del vídeo quiero comentarles que este es un vídeo en colaboración con nuestra amiga carolina aguirre muchos de ustedes me imagino que ya la conocen pero para alguna de ustedes que aún no la conozcan pues en la cajita de descripción les dejaré el enlace a su a su canal directo y pues espero que este vídeo sea de tu agrado caro de verdad gracias por haber aceptado hacer colaboración conmigo sé que eres un amor de persona y pues bueno este te doy las gracias por estar colaborando aquí espero que este diseño te guste a ti también le guste a todas mis seguidoras y bueno si vienes por parte del carnal de carolina aguirre pues te doy la bienvenida y espero que este diseño también sea de tu agrado y pues te invito también a que pases a visitar mi canal este que vea los diseños prácticas swatches que traigo y demás este ahorita ya estoy un poquito más activa en mi canal así que las invito a que pasen a visitarme por ahí en los demás este videitos que tenga y pues si te gustó mi vídeo si te gustó algo de aquí de mi casita pues te invito a que te suscribas y pues que le des a clic en la campanita para que youtube te notifique cada vez de que yo vaya a subir vídeos nuevos y bueno pues vuelvo y repito mis chicas les invito a que pasen al canal de carolina aguirre pues ella sube vídeos muy constantemente y hace un hermoso trabajo a mí en lo personal pues desde ese tiempo atrás yo la he seguido y me encantaba cómo trabajaba en el acrílico pero ahora estoy un poco más fascinada de lo normal porque me encanta cómo trabaja con el gel cosa que pues a mí me hace falta mucho practicar en esa parte el gel no es mi mi lo mejor que me puede pasar a mí la verdad el gel se me dificulta bastante bastante y por más que he practicado no le hallo a veces este la forma pero bueno con los vídeos de ella ella me está ayudando bastante así que bueno las invito a que pasen por allá y pues si no están suscritos que se suscriban ya que pues ella también hace muchos vídeos en vivo en instagram así que pues las invito a que pasen también por allá en su página de instagram y bueno pues aquí como pueden ver pues ya el vídeo me ganó estoy haciendo la técnica baby boomer como pudieron ver en las uñitas pues son bastante largas de lo normal aquí los tips que utilicé son de la marca vio y pues son los long estileto este aquí yo el color amarillo es de la marca de mia secret es el color banana y pues lo apliqué en zona de donde apliqué lo que fue los tips de ahí hacia abajo este aplique lo que fue el color amarillo ahora estoy aplicando este color a capuchino de la marca de mia secret no perdón de fantasy nails y lo estoy aplicando tratando de que pues quede un difuminado muy bonito este es un cover que tiene bastante cobertura ya que algunos cover que están muy traslúcidos y pues para hacer el baby boomer a veces no nos quedan entonces este es un cover perfecto ya que cubre bastante bien y pues a mí en lo personal me encanta como pueden ver pues estoy cuidando mucho lo que es el área de de cutícula también les voy a comentar que este acrílico está demasiado demasiado pigmentado es un acrílico que tiene una súper súper pigmentación ya que creanme este monómero me quedaba completamente amarillo incluso cuando barría lo que era el acrílico capuchino como ahorita pueden ver cuando lo barría hacia punta mi pincel se quedaba pigmentado y cuando volvía a pasar en el acrílico capuchino se quedaba amarillo entonces le navegué un poquito por eso agregaba perla tras perla para tapar un poquito los 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 las manchas que se quedaban ahí de amarillo pero la verdad a mí me encanta ese acrílico es un acrílico uno de mis favoritos ya que tiene una súper 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 pigmentación y tiene un color hermoso la verdad esa semana me pidieron tres una dos tres chicas ese mismo color con diferente diseño e incluso pues yo hice mis girasoles de de uno de mis sets con ese mismo amarillo porque está súper hermoso la verdad la que tenga este acrílico se lo recomiendo que lo saque de de su mueble y lo use vuelvo y repito este es de un acrílico de mia secret normalmente yo no yo no patrocino marcas ni nada pero si les dejo saber las cosas que a mí me gustan y con lo que yo he trabajado y que me ha funcionado también este es de la marca de mia secret y es de la colección frutas bueno aquí seguimos este yo después del baby boomer siempre acostumbro a poner en punta ya que aplique el cover en la parte de área de cutícula aplicó el acrílico que aplique en punta y una perla muy pequeñita y la barro desde punta hacia arriba para que se vea el difuminado más bonito esta es la forma en que yo trabajo mis chicas espero que les guste y bueno ya vamos aquí en el encapsulado como pueden ver pues tomo una perla un poquito grande y le aplico abajito de área de cutícula y le empiezo a barrer hacia punta después este si siento que me hace falta acrílico pues tomo una perla más pequeña como esta y le aplico en área de cutícula y bueno después empiezo a barrer hacia área de punta esto es para cubrir bien el área de cutícula ya que a veces si dejamos muy delgadita el área a la hora de limar nos venimos trayendo el color y pues nos toca volver a aplicar el acrílico ya que pues se quedó transparente esa parte debido a limado y pues es importante dejar un poquito más gruesa de lo normal esa área para que con el limado no nos traigamos el color bueno mis chicas pues ahora vamos a lo que es la decoración vuelvo y repito no les deje el limado porque si les dejo el limado es este una movedera de cámara y pues bueno no puedo ahorita grabar lo que es la parte de limado pero más adelante ya se los estaré trayendo así que pues ahora estoy aplicando lo que fue el gel este gel que me gusta tanto este gel es de la de ebay de aliexpress perdón lo compré en aliexpress les dejaré el link en la cajita de descripción con estos pego yo mis cristales y la verdad que pega súper súper bien me encanta la verdad este gel y es súper económico es menos de tres dólares y bueno con esto pego yo mis cristales y quedan vienen de regreso y bueno las clientas que vienen de regreso todavía traen sus cristales ustedes pueden pasar a mi canal y ver los rellenos o cambios de diseño que hago y pues ahí les muestro yo que todavía traen sus cristales mis clientas estos cristales también los compro yo en aliexpress me han salido muy muy buenos no se despintan me encantan en lo personal y son a un precio súper súper económico este y bueno seguimos aplicando lo que es la decoración yo utilizo un pincelito que es para aplicar mi gel y bueno yo utilizo este lapicito de cera para pegar los cristales para levantar los cristales y bueno pues que les puedo decir mis chicas pasen al canal de nuestra amiga caro y gracias por estar pasando por aquí también a ver este videito si vienen de allá por parte de ella de verdad esa mujer tiene un gran gran talento haciendo trabajos de uñas les recomiendo que vayan por allá por favor y bueno pues es todo por el día de hoy ya aquí después de que lleve a curar la lámpara por un minuto pues saco lo que son las uñitas y empiezo a aplicar lo que es el top coat de marca gucio algo así se pronuncia y pues yo aplico lo que es el primer para mejor adherencia de mi gel y pues me encanta como brilla a pesar de que deja capa de inhibición este deja un brillo súper excelente así que bueno si ustedes encuentran esta marca por sus tiendas de los recorrecomiendo de verdad aquí lo estoy aplicando en todas las uñitas fueron tres deditos los únicos que tenían decoración los demás no tenían decoración fueron así simplemente con la técnica baby boomer y bueno ya después de que lo termino de aplicarlo en cada una de sus uñas lo llevo a curar a lámpara por un minuto y después con una gasita empapada de alcohol pues quito lo que es esta capa pegajosita que es la capa de inhibición de nuestro gel y bueno pues este así así quedó el set espero que les guste y que te guste a ti también caro es un hermoso diseño de muy de temporada y lleno de mucho mucho bling bling bueno nos vemos a la próxima que tengan un hermoso inicio de semana y nos vemos a la quien más videitos que estaré trayéndoles para todas ustedes bye bye